La apuesta de Pascal es un argumento creado por Blaise Pascal en una discusión sobre la creencia en la existencia de Dios, basado en el supuesto de que la existencia de Dios es una cuestión de azar. El argumento plantea que, aunque no se conoce de modo seguro si Dios existe, lo racional es apostar que sí existe. La razón es que, aun cuando la probabilidad de la existencia de Dios fuera extremadamente pequeña, tal pequeñez sería compensada por la gran ganancia que se obtendría, o sea, la gloria eterna. Básicamente, el argumento plantea cuatro escenarios. Puedes creer en Dios. Si existe, entonces irás al cielo. Puedes creer en Dios. Si no existe, entonces no ganarás nada. Puedes no creer en Dios. Si no existe, entonces tampoco ganarás nada. La apuesta de Pascal fue expresada por el propio filósofo de la siguiente manera. Usted tiene dos cosas que perder, la verdad y el bien, y dos cosas que comprometer, su razón y su voluntad, su conocimiento y su bienaventuranza, y su naturaleza posee dos cosas de las que debe huir, el error y la miseria. Su razón no resulta más perjudicada al elegir la una o la otra, puesto que es necesario elegir. Esta es una cuestión vacía, pero ¿su bienaventuranza? Vamos a sopesar la ganancia y la pérdida al elegir cruz, de cara o cruz, acerca del hecho de que Dios existe. Tomemos en consideración estos dos casos. Si gana, lo gana todo. Si pierde, no pierde nada. Apueste a que existe sin dudar. Blaise Pascal, 1670, Pensamientos 3